Perros, quiero verlos saltando, déme más perros, quiero verlos gritando, quiero más perros, ya los oigo ladrando que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando, déme más perros, quiero verlos gritando, quiero más perros, ya los oigo ladrando que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo. Soy el águila que devoró la serpiente, poderoso como un... Bien, buenos días por mi parte señores, gracias por acompañarnos una vez más acá en su sala, la sala de café caliente. Hoy tenemos invitados cinco extrañas y por supuesto animalitos en la sala de café, ¿verdad? Porque pues estamos recordando que son buenos animales. Hoy vamos a darles a conocer a ustedes a los chavos de Pit World Club que hoy nos acompañan. Les presento por acá a Douglas Amador, por allá tenemos a Marvin Durón, a Pedro Burgos, tenemos a Galer Briseño y a Anthony Pineda. ¿Cómo están chavos? Buenos días. Buenos días. ¿Bien? Todo bien. Me alegra, bro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, primero que todo cuéntenos sobre estos perritos, ¿verdad? Primero para luego hablar de lleno con el club que ustedes pues forman. No se peleen pues, no se peleen, no se preocupe. Bueno, como ya todos creo que la mayoría los conocen, los Pit Bulls, ¿verdad? Ellos son en realidad, no son como los Pintan, la mayoría de las personas que le tienen miedo. Porque como lo ves son súper tranquilos, ellos lo que son es que tienen bastante energía, que es lo que nosotros hacemos en el club, es canalizar esa energía, haciendo diversas actividades, como ellos hacen salto, hacen varios tipos de ejercicios que están hechos especialmente para ellos. Ajá. 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 Ok, bueno. Bueno, también se nos une a la sala, ¿verdad? Julissa Villeda, ¿cómo está? Buenos días. Ahí está, el empresario. Bien. Buenos días. Bien, gracias por acompañarnos. Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, hay chavos y chavas en el club, ¿verdad? Primero que todo, qué bueno, y gracias por acompañarnos. Ahora cuéntenos sobre el club. ¿Por qué nace el club? ¿Se besan los perritos? Ah, qué lindo. Ok, este, pues un grupo de personas que compartimos la idea de que nuestros animalitos no son agresivos como la gente, la mayoría de la gente los pinta, entonces empezamos a buscar gente que quisiera pues entrenarlos en otro tipo de deportes para que ellos pudieran canalizar esa energía a través del deporte. Y bueno, ayer teníamos apenas un mes cumpliendo de que el club se formó, porque se formó apenas el 12 de agosto. Esa es la idea en general del club, poder entrenar a los perros en un deporte. Estamos en contra de las peleas callejeras, estamos en contra del maltrato animal y creo que la misión del club es sobre todo pues concientizar a la población y este tipo de actividades pues son las mejores alternativas para nuestros perros. Sí, qué bueno. No sé por qué, pero ¿de dónde viene la mala fama del pitbull? O sea, ¿en qué momento en la etapa es por la misma fortaleza, por la apariencia del mismo animal, la cual pareciera que fuera agresivo de naturaleza? Sí que originalmente la raza fue criada para peleas, entonces es ahí el problema pues donde estos, por eso es que ellos son tan enérgicos y tan fuertes. Sí, porque es genético, pero todo eso se puede, como ven, pues ellos, depende de la crianza, se pueden educar y como cualquier otro perro, con la diferencia de que ellos son un poco más fuertes. Esa es la única diferencia, que ellos tienen más fuertes, son más decididos, perdón, a la hora de hacer cualquier cosa, lo que sea que ellos hagan, tienen más decisión. Yo creo que es importante también mencionar lo que Douglas dice, muchas veces hemos leído mucho en la parte estadística que menciona que puede ser más agresivo un dálmata, puede ser más agresivo un chihuahua, y lo que pasa es que la gente como los ve tan grandes y tan fuertes, entonces piensa que este perro de entrada lo va a atacar. Yo tengo un bebé que tiene dos años y medio, y mi perro tiene cuatro años, es mucho más grande que ellos, lo íbamos a traer, pero lamentablemente no se pudo, pero, o sea, al ver ese tipo de perros tan grandes con un bebé, te sorprendes, y tenemos una perrita que tiene apenas un mes, y estábamos preocupados de la reacción del perro, pero gracias a Dios, o sea, así como ves esos dos perros, así vas a ver a nuestro pitbull inmenso, con un cachorro, o con otro perro, sin ningún problema, todo tiene que ver con la crianza, con la crianza, la crianza selectiva. Eso, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, con la crianza selectiva. Ahora, yo creo que, ¿cómo nace la pasión de los pitbulls en ustedes? Eso vamos a ir comentando en cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque, para los otros que no han hablado, no quieren hablar, ¿verdad? Solés, Ramírez, haga el micrófono, para aquí, por allá, vamos a empezar, por allá. Yo creo que él es el más apropiado para que pueda hablarles, es el que más lee, es el que más se informa, es el que le da mantenimiento a la página de Facebook, pasa publicando información bien importante sobre los pitbulls, por ahí. Ok, por ahí, disculpe, por ahí, póngase, dale. Bueno, la pasión en mi casa nació por las capacidades del perro, porque lo que puede hacer un pitbull no lo puede hacer cualquier otra raza. Sí, se pone el micrófono, por favor, gracias. Le da pena, va mucho, pero no importa. Y también porque estoy interesado en reintegrar a la sociedad hondureña la raza, porque se han dado varias estigmatizaciones y satanizaciones al pitbull. Y es más que todo eso, redirigir y que la creencia es responsabilizada también para que los perros queden en manos de gente responsable y que se canalice la capacidad energética de los perros vía deporte. También hacemos competencias y a la gente también recibimos capacitaciones y solamente eso. Creo que para apoyar un poco a Galel es importante, bueno, ya que él empezó a hablar de las competencias que se realizan, o sea, el club está súper organizado, tenemos un plan de trabajo, como le digo, apenas estamos iniciando, pero ya existen otros clubs con mucho tiempo atrás, por ejemplo, en Tegucigalpa, solo, bueno, nosotros somos el segundo, ¿verdad? Somos el segundo, sí. Pero en San Pedro Sula creo que hay dos o tres clubs que en realidad ellos sí están mucho más organizados que nosotros porque tienen más personal y porque ya llevan mucho tiempo. Pues de estas personas es que nosotros nos estamos pegando para aprender todo lo que tenemos que saber para los perros. La próxima capacitación que vamos a tener se va a basar sobre todo en obediencia. En las competencias se realizan cuatro tipos de deporte, uno de ellos es salto, obediente.